Y por eso me ha dado, Señor, con mi vida, Señor, con mis labios, Señor, Yo te ofrezco un canto de amor, has puesto en mí un canto de alabar, En mis labios hay adoración, y leí el cántico, y el cántico se ve en mi corazón, Y leí el cántico en mí, has puesto en mí un canto de alabar, Y leí el cántico, y el cántico se ve en mi corazón, Y leí el cántico, y el cántico, y el cántico se ve en mi corazón, Te has escogido Y por eso Me alabo Señor Dile con mi vida Con mi vida Señor Con mis labios Señor Y yo te ofrezco Un canto de amor Levanta tu voz contigo y dile Hay suelto en ti Un canto nuevo Hay suelto en ti Canto de alabanza En mis labios Hay amor oración Oye el cantico Y el cantito Levanta tu voz contigo Hay suelto en ti Un cantico Un cantico Levanta tu voz contigo Canto de alabanza En mis labios Hay suelto en ti Hay suelto en ti Hay suelto en ti Y el cantico De mi corazón Levanta tu voz contigo Levanta tu voz contigo Y adoraje Que nos duela Que nos hubiera guardado En mis labios Y por eso Te va a ser En mis labios Estamos agradecidos ¿Cuándo te van a agradecer Y el cantico Levanta tu voz contigo De mi vida Y le cantó, cantó de alabar, que en mi sabiduría hay adoración. Y el cántico de mi corazón, y el cántico de mi corazón. Y el cántico, y el cántico de mi corazón. Y el cántico de mi corazón, y el cántico de mi corazón.